¿Sabe usted de cuánto es el salario rosa? No. ¿Y este 4 de junio por qué no lo presta? Por el PRI. ¿Pero sabe cuánto es el salario rosa? Sí, pero no me interesa, no me interesa por lo que dé. Me interesa el partido, el proyecto, nuestra persona. Es por la persona, no es por lo que no sé. Simplemente eso es porque yo soy 100% vista desde mi nacimiento. O sea, prácticamente soy de origen PRI. 100%. ¿Desde dos años? No. No, no, no. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Tú sabes por quién vas a votar? Sí. ¿Cuándo vas a votar? De 4 de junio. ¿Y tú sabes qué es el salario rosa? No. ¿No es lo que está prometido del marzo? Ah, sí, lo de que la tarjeta rosa. ¿Ya te la dieron? Dos. ¿Cuánto te la van a dos? Dos. Dos. Sí, lo de que la tarjeta rosa. Sí, lo de que la tarjeta rosa. ¿Qué es el salario rosa? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Hola, amigas, una preguntota. ¿Ustedes saben de cuánto es el salario rosa que promete Alfredo del Mazá? Sí. ¿De cuándo es? ¿Para qué? ¿Para la prensa? De 1.200. 1.200 bimetrales, ¿verdad? 20 pesos diarios, 2.50 pesos por hora. Él implica un presupuesto de 46 mil millones de pesos al año. 10 mil millones de pesos más que lo que se da al sector salud. ¿Se va a realizar bien? Si lo dice, lo va a cumplir. ¿Qué crees? ¿No son palabras de campaña? ¡Fuerte y con todo! ¡Fuerte y con todo! ¡Fuerte y con todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte y con todo! ¡Fuerte y con todo el aprendizaje! ¡Fuerte y con todo el aprendizaje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!